Teniendo como marco el Día Mundial Sin Fumar, el TEC de Río Verde reafirmó su compromiso para hacer un edificio libre del humo de tabaco, responsabilizándose en mantener políticas internas que erradiquen cualquier tipo de adicción y contaminación. En este año, la Organización Mundial de la Salud ha destacado a nivel internacional el tabaquismo no solamente como un lastre para la salud pública, sino también una amenaza para nuestro medio ambiente. Desde el 2016, el Instituto Tecnológico es reconocido como edificio libre de tabaco. Nosotros como institución hemos estado trabajando en una difusión permanente, involucrando a los alumnos, al personal, administrativo, directivo, docentes, y bueno, hoy logramos la certificación. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 4, Alejandro González de Zama, entregó al director del Tecnológico Superior de Río Verde la certificación que avala las aulas, espacios públicos, áreas comunes, como sitios libres de tabaco. Es una institución que hemos estado trabajando de manera muy coordinada. Lamentablemente se atravesó la pandemia, pero bueno, ahorita que regresamos ya todos a las clases presenciales, se trabajó de manera muy intensa, de manera muy coordinada. Prueba de esto fue el colitón que se realizó y que todos participaron para empezar a limpiar la institución libre de lo que son las colitas de cigarro y conseguir el siguiente paso, la vigilancia al resto para que no fume. En el evento tomó protesta el Comité Especial de Protección contra Humo de Tabaco, quien operará la política que mantenga vigente la certificación a este edificio. Sí, 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 es todos los días, es estar haciendo recorridos, es estar buscando pláticas de sensibilización, recorridos de verificación de señaléticas. Bueno, todo el comité participa en el desarrollo de estas actividades. Al principio sí nos costaba un poquito de trabajo, ¿verdad? Que los alumnos tomaran conciencia que dentro de la institución no se puede fumar. Una vez que entran, que ingresan los alumnos, no pueden consumir ningún producto de tabaco. Y bueno, ahora con la actualización de la nueva ley, tampoco se permiten productos de emisiones como los vapors, que se conocen. En el mundo, desde 1987, se reconoció el tabaquismo como una pandemia y se alertó de sus efectos en varias áreas de la vida pública, además que reduce la calidad de vida y provoca la muerte. A la par de este evento, se reconoció la actividad denominada Colillatón, que tuvo cinco ganadores a la convocatoria de recoger en toda la institución basura provocada por fumadores. En la reunión también se entregaron certificados a instituciones educativas y se destacó como el COVID nos enseñó la importancia de tener nuestro organismo alejado del tabaco. Al evento protocolario asistió la presidenta del DIF municipal, Karina Quintero, y representantes educativos como la maestra Marta Gallegos Briones. Con imágenes de Rodolfo Villanueva Don, Noticieros Cable RD.